¿A quién llegamos a la partida? ¿A quién traemos? Ahora hemos recuperado un poco de SP, pero tampoco creas que vamos tan finos. Esta es larga. Mayor monos. Uh, también deberíamos cambiar los trajes. Pero de mayordomos ya vinimos. ¿Qué traje nos queda así ridículo? Como no hay toallas, ni nada por el estilo. Creo que nos podemos seguir quedando con este traje. Tampoco hemos llegado a la siguiente sala grande, importante. Makoto, Yusuke, An. Yusuke, Makoto. Yusuke y Makoto parecen decididos. Y luego Ryuji y o An. An que suba de nivel. Ya digo, participar en el equipo o no, en realidad no influye. Pero bueno, sí, An. ¿Por qué no? Porque con ese traje Yusuke no. ¡Na que no! Vaya que no. Y ahora con más motivo, además. Porque ganan la misma... Por el nivel 10 o alguno de esos niveles de Mishima. Ganan la misma experiencia los que participan en el equipo y los que no. Dios, se me había olvidado que corrías con las manos para atrás, Yusuke. ¿De verdad te crees que hay derecho a estas cosas? Pero vale. Me pregunto... ¿Qué será esta cosa roja misteriosa de aquí? ¡Uy! ¡Qué olor más horrible! Supongo que esto debe ser un... Conducto de... Salida de... Bien, de aire, sí. ¡Uy! No voy a quedar aquí más tiempo de que necesite. Vamos a darnos prisa de salir de aquí. Me vais a obligar a ir por el otro camino primero, entonces. Pensaba que era por ese camino. Yusuke, deja de correr así. Trajes de baño también nos los hemos puesto. Esto es que los trajes ridículos ya los hemos vestido todos. No nos quedan muchos. Tú no eres una puerta. Tú sí eres una puerta. Vale. Oh, no. 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 No es tan grande. Pero ya habíamos terminado con los pasillos. Ya no quedaban más pasillos. Está claro lo que va a ser el puzle. Busca la combinación de ser o no ratón para pasar por las puertas. Mientras tanto habrá enemigos en estas salas, claro. En principio no hay enemigos, así que algo es algo. Pero no, sí que hay enemigos por ahí deambulando. Ok, vamos a marcar las puertas cerradas. No voy a poder... Marco que esto es un candado, no lo marco. Ok. Un momento. Vale, la única forma de llegar hasta esta sala de la derecha va a ser siendo un ratón. Literalmente la única forma. Tiene que haber algún conducto en la parte de arriba. ¿Será ratón aquí o no será ratón aquí? Aquí sí, ratón. Voy a ver, tener que esquivar. Espérate, espérate, espérate. Vamos a comprobar nuestras opciones. Ya que está activado lo de ser un ratoncito... Aquí sí que voy a esquivar a los enemigos. Quería ir a la cobertura. Vale, nada, no he dicho nada. Sin embargo... ¡Ah, mira las cabras! Por fin a lo mejor puedo comprobar que os afecta. ¿Os afecta nuclear? Que ahora sí que tengo. No sé por qué he hecho solamente así un enemigo. ¡Os afecta luz! ¡Os afecta luz! ¡Sé que os afecta luz! Pero no quiero hacer jamaones. Imposible que sigue funcionando. No seas capaz. ¡Ah! Esto no demuestra nada en absoluto. Nada en absoluto. Todo casualidad. Ya digo, conspiración. ¡Uh, Diarán! Diarán es bueno. Malditos enemigos que les afecta el ataque que les hago y se mueren cuando les hago el ataque que les afecta. ¿Cómo se atreven? Y aquí tiene que estar el conducto. Vale, ya podemos entrar aquí abajo. ¿Para qué sirve mi sospecha? Es que va a estar el botón. O no hay absolutamente nada de utilidad. Simplemente un diamante. Los diamantes lo que pasa es que creo que se venden por una pasta. Así que por eso había un diamante aquí. Porque en dos salas optativas ya ha habido diamante. Es la buena de jama. Tengo jama bus y es débil. Da igual, sigue sin demostrar nada. Jama no funciona nunca. Y como se llame la de muerte que se me ha olvidado, tampoco. La de oscuridad. Ratón escondido entre las sombras. Aunque ahora por lo menos sé que no es game over que me vean los enemigos. Así que ya la tensión no es tanta, tanta. Pero aún así no me voy a confiar. Que cuando me confío me ven y me hacen la emboscada. Joder, todas las salas son de ratones aquí. ¿Cómo puedo desactivar esto siquiera? Volví. Ah, ahí está el botón. Y ahí hay un enemigo. Pero ¿sabes qué? No pasa nada, mira. Ataque ratón. No, somos gente normal desde el principio. Pero tardamos menos. Ah, por él. Se me ha olvidado el nombre de esta persona. O varón o va no sé cuántos me parece que es su nombre. Tú eras una persona de más al principio en otras personas, seguro. ¿Cómo tienes tanto nivel ahora? 66. O verón o ve. Verón. O verón, no varón. Esta persona era de mucho antes en el juego. En el Persona 4 y anteriores. Es como Titania. ¿Qué hacéis con tanto nivel? ¿Quién os ha invitado a esta fiesta? Y no sé qué os afecta, pero probaré cosas al azar. Puede que sea nuclear. La primera en la frente. A por él. Pero. Por otra parte. No, a por él. Si no se une a mí de forma automática, a por él. Son marisoplas de nivel 60 y pico. No lo comprendo. Uf, no te afecta mucho el ataque a por todas, ¿eh? Pero, verón, mucho más cambiado. Yo tenía nuclear por aquí. No, no tengo nuclear. Ese es el problema del que tenía antes. No tengo nuclear. ¿Quién quiere hacerle ataques físicos? ¿Quiere subir? Uh, se ha subido la fuerza. Da igual. Hagámosle Bufudine, por ejemplo. ¿Cómo tienes tanta poca puntería? Hagamos otro Bufudine, por ejemplo. Ahora ya no me hace falta spamear hielo. Ya tengo hielo. Y a Hidine le podemos quemar las alas de marisopla, ¿no? ¿No? Ok. Volvamos a hacer esto. Pero esta vez probemos a matarle. Ola de calor. Que me enfado y me pongo al elefante. Que estoy muy loco. Elefante. ¿Para qué vuelva a hacer ataque físico si se atreve? El elefante continuará conmigo hasta el final de los tiempos. Debería curarme también, como idea. Anne puede curarme a mí. Al resto, si se mueren, es problema suyo. Uf, esta vez sí que soy ataque minúsculo, de verdad. Cúrame a mí, que no me fío de mí mismo. Y tú vuelve a hacer nuclear, a ver si se muere. Ahora es cuando. Ahora sí te vas a morir y me vas a dar dinero. ¿Cómo ha costado tanto Oberon, tío? Si Oberon era un pringadillo del principio del juego en otras personas. Se ha puesto a entrenar o algo. No ha abandonado el gimnasio desde que salió Persona 4. Y ha subido de nivel a lo loco. Ver para creer. ¿Cómo cambia la gente cuando te despistas? Ahora, no me he estado fijando si había muchos más sitios para entrar en forma de ratón. Puede que me haya perdido algún camino optativo por el que ir. ¿Lo ves? Pero no puedo entrar aquí. Porque en cuanto le dé al botón se va a cerrar esta puerta y no puedo entrar por ahí en este momento. Tiene que haber otro botón. La solución al puzzle es que tiene que haber otro botón por obligación. Y vamos a marcar las puertas cerradas con candado. Pero mi única salida va a ser encontrar otro botón y tiene que estar por aquí. No me queda más sitio que explorar. O si no, ¿de qué forma podría ser ratón y entrar por ahí? Habrá que descubrirlo después de unos segundos publicitarios porque no hay botón aquí. Luchemos y pensemos en nuestras cosas mientras. Electricidad. Mierda, Ryuji lo hemos abandonado a su suerte. Más estados alterados. Yo soy el portador del rayo y el portador de la luz. Eso es malo. Porque no coinciden en la misma persona. Hay más gente que les afecta la luz. Aunque esto sigue sin demostrar nada en absoluto. Falla. Falla. Quiero que falles. Solamente para reafirmarme. Si sea posible. A este le podemos pegar cuerpo a cuerpo, supongo. ¿Qué opinas de... Nuclear no te afecta? Vale. Ahora lo sé. A por él. Ya se morirá. ¿Ves que bien? Muerto. Justo he abandonado el rayo. El rayo todavía me hacía falta. Oh, subida de nivel. Todavía no tengo tu persona mejorada. Tengo que quedar contigo, pero no quería subir de nivel nunca. High counter es mejor que counter strike. Y como no se pueden poner high counter y counter strike a la vez, porque solamente entra en efecto una de las dos, se sustituye y aquí no ha pasado nada. Miria deslaces es lo que va a aprender después. Esa recuerdo que está cheta. Creo que eso son muchos golpes a muchos enemigos. Si sigo... ¿Qué camino? Vamos a ver. ¿Qué camino tengo que seguir para poder llegar a ese botón? Estando el botón activado. Esa es la coña. La solución es que esté activado el botón. Así que... Voy a volver a esa habitación. Activar el botón y buscar mi camino en forma de rata. Porque literalmente estar en forma de humano no me vale para nada ahora mismo. Porque esto está cerrado, así que la única solución es rata. Pero para eso voy a matar a este enemigo, para que no me interrumpan. Cuando sea rata. Otro... Ah, mirálo. Verón y Titania, porque hacen la parejita. Nuclear y lo contrario, por supuesto. Solamente tengo una de esas dos cosas, yo me tendré que encargar del nuclear. De hecho, la otra no le va a afectar nuclear y estoy perdiendo. Resiste. Y hagamos psicotrópico para la otra. Por supuesto, a la parejita uno le afecta una cosa y al otro la otra. A lo mejor debería intentar capturar a ese Oberon. Puede que sea demasiado tarde. Pero no lo es. Tiene un huevo de vida, Oberon. ¿Qué has estado haciendo? No tengo Sio, eh. Al contrarrestaré físico y ya está. No le afecta mucho. No le afecta mucho. Que se encargue... Que se encargue... Makoto. Pero tenemos poco SP de nuevo, otra vez. Se sube el ataque. Muy interesante. Oberon, te vas a unir a mí porque eres Mukans. O sea, posible. A por él. A por él. Por listo. Buen crítico. Únete a mi causa. Es gratis. Chúpate esa. Oh, ahora lo entiendo. Es alguien con quien puedo contar. Sí, eres Mukansino de matar. Únete a mí. Parece que tienes resistencia a casco porro. No sé por qué ni cuándo. Antes eras un poco piltrafilla en otros juegos. Mi nuevo nombre es Oberon. De nuevo nada. Soy una persona que estará contigo a partir de ahora. Estoy a tu lado. Vale. Bien. Soy bueno, Oberon. Es una mariposa. Le tocas un poco y se mueren. ¿Qué clase de vida tienes tú? Si se puede saber. Uh, subidas de nivel. Eso es bueno. Y el zorro consigue mediar a... Esto me interesa. Para mis cosas. Ya tenemos cura de prácticamente toda la vida para todo el mundo. Eso es bueno. Si solamente el gato no muriera de una hostia. Se ha metido anabolizantes o algo el... El hada esta... El Oberon. Nunca fue... Siempre fue un poco piltrafillas. Pero ahora no hay dios que lo mate. Pero en otras personas quiero decir que vamos. Que tenía... Que salía casi al principio del juego. A lo mejor segunda mazmorra. Una cosa ridícula. Me quiero recordar. Que puede que me equivoque. Que no sería la primera ni la última vez. Pero no es tipo hada. Usemoslo contra dragones. Y ahora puedo entrar por aquí. Y todo para arriba. Y llego a mi objetivo. ¿Verdad? Sí, pero no. No, pero sí, pero sí. Porque aquí debería poder ir también. Vale. Ya está. Puzzle resuelto. No cunda el pánico. Ya está. Literalmente estas son las dos últimas salas del puzzle. Que no es tanto puzzle más que dar vueltas y darle a botones. O sea... Puzzle, puzzle. Tampoco se han matado. Es lo que quiero decir. Es más cansineo que otra cosa. Y abrir la puerta para que se quede oficialmente abierta. No vaya a ser que haya que volver. Excelente. Podemos pasar por aquí, etcétera, etcétera. Enemigo, te he esquivado y me sentía orgulloso de ello porque no esquivaba a nadie en todo este palacio. Así que no quiero enfrentarme contra ti. Muchos botones, muchos pasillos. Y como siempre ya pensaba que habíamos terminado, pero era mentira. Camina hacia delante en el sitio. Muy bien. Bueno, tío de la empresa esta. ¿Podemos pegarte una paliza ya o todavía no? Interesante. Oh, ya sé dónde estamos. Qué pérdida de tiempo más grande. Parece que está desbloqueado ahora. Sí, vamos a ver a dónde nos lleva esto. ¡Oh, oh, oh! Espera, estamos de vuelta en el... Estamos de vuelta en el lobby principal. Ya lo sé, si hubierais venido por el conducto que os dije yo, esto no hubiera pasado. Pero nooo. ¿Quién le va a hacer caso al líder? Y sin ninguna información particularmente útil sobre el presidente de la compañía. Casi nunca abandona su habitación, nunca le ha visto por aquí. Sí, casi nunca se va. Significa eso que hay veces que en realidad sí que ciertamente se va. ¿No tendría que ir al baño o no tiene baño en su habitación? Es peor que una cárcel esto. Así es como era para mí en mi habitación, ya, pero la habitación de los hoteles tiene baño. Pero hay baños en las habitaciones de aquí. ¿Qué hay de las comidas? Una llamada... Y te llevarán la comida a tu habitación. Ahí es donde entramos nosotros. Disfrazados de repartidores de pizza, por favor. Volver a mi plan original. Disfrazados de repartidores de pizza. ¿Quién la entrega? Básicamente las dos respuestas son la misma. Ahí es donde entramos nosotros. ¿O quién se la entrega? Repartidores de pizza, disfrazados, por favor. No recuerdo que lo hicieran. Pero puede que me equivoque. Tengo mala memoria. Desearía que lo hicierais. Disfrazados de repartidores de pizza. Ahí es donde entramos nosotros. Pizzas. A todo el mundo le gustan las pizzas. Creo que tienes razón. Aunque este sitio solamente sea una percepción, el subconsciente. Pero hay restaurantes y bares también. Si el presidente de la compañía nunca mandó la situación, alguien tiene que entregarle la comida para él. ¿Crees que deberíamos conseguir información en los restaurantes? ¿Así que crees que deberíamos conseguir información en los restaurantes también? Buena idea, Joker. Oh, y Queen. Tengo que preguntar a la gente de por aquí, supongo. ¿Dónde está la habitación del tío este, mamarracho? Empieza con piña, por Dios. Somos criminales, pero tampoco tanto. Tú. ¿Cómo se reparte la comida aquí? La comida y la bebida se sirve a todos los invitados. A todos los invitados del barco. En las varias localizaciones. Sí. Sin embargo, cualquier invitado que posea una tarjeta de miembro puede proceder al restaurante exclusivo que hay más adelante. Esto es información relevante para la otra misión de antes. Ah, ok. Sigamos preguntando. Lo mismo. Tendré que volver al restaurante. Restaurante. Oye, ¿dónde entregáis la comida al tipo este, mamarracho? De... No recuerdo cómo se llama. Un presidente de no sé qué. Este restaurante es solo para miembros. Ah, veo que tienes una tarjeta de miembro por aquí. Ah... Garzón. Oye, camarero. Ok, esto tiene más sentido. Vale. Bienvenido a Ceneris con nosotros hoy. ¿Es posible que te entreguen... Que te lleven la comida a la habitación? A mi habitación. Ah, ¿te refieres a servicio de habitaciones? Sí, eso está disponible solamente en este restaurante. Casualidad y menos mal. Ajá, así que... ¿Hay una habitación en particular que siempre pide comida para llevar? No te van a responder eso. ¿Qué clase de servicio que se... Que se precie va a decirte esa información? Disculpa, pero ¿por qué me estás preguntando esto? Me gustaría ver... Vuestras tarjetas de embarque, si no os importa. Oh, nos han pedido que hagamos una entrega. No tiene sentido. Es para el presidente de una compañía, creo. ¿Te lo vas a creer? Aparentemente nunca abandona su habitación, pero Mr. Sido... Nos ha dado órdenes directas sobre esto. Bueno, siempre podemos pasear por ahí el nombre de Mr. Sido. Parece que funciona. Ahora, este es un asunto altamente confidencial, así que... Debemos llevárselo nosotros mismos. Oh, con que así es. En ese caso, déjame que te diga por dónde se va a su habitación. Muy bien hecho, Queen. Justo como esperaba de ti. ¿No es esto bastante cerca? Supongo que solamente está... Arriba de las escaleras. Parece que está... Encima de... La zona que pasamos antes. ¿Hay alguna forma para subir por allí? Honestamente, chicos, dudo... Que esto no sirva... De nada. Si fuera yo, nunca abriría la puerta. Bueno, eso no nos vale para nada. ¿Qué vamos a hacer? Solamente hay una forma para entrar. Aparte de la puerta. De cualquier forma... ¿Deberíamos volver para allá? ¿No seremos capaces de entrar por allí? ¿Te letrasportame? No me has teletransportado. Me podías haber teletransportado. Pensaba que esto iba a ser una escena típica de... Vamos para allá directamente, pero no. Hay que dar un paseo. Pues... Paseo, damos. No había ninguna sala de guardado... Justo después del ascensor mágico y maravilloso de la derecha, ¿verdad? Creo que mi mejor opción sigue siendo venir por aquí. Bueno, no es un largo camino. Así que simplemente volvamos a hacer el puzzle este... Que ya está resuelto. O sea, que es línea recta. ¿Entrar como ratones? No, se refiere a la ventana, el gato. Supongo. No es la primera vez que lo hace. A ver... ¿Cuántos enemigos respawnearán en mi camino? ¿Podré esquivarles? La respuesta es no. Deberían estar todas las puertas abiertas y como humano deberíamos tener dificultades. Enemigos hay unos cuantos, sin embargo. ¿Pero qué es? Échate para allá, échate para allá que no te quiero ver, venga. Que parezca que me infiltro por una vez. En la vida. Trajes de navidad ya no nos los pusimos, ya no va a funcionar lo de infiltrarse de trajes de navidad. No sé a qué trajes más cambiarnos. Pero después, primero continuemos con este equipo y llegamos a la siguiente sala importante que no hemos llegado todavía. Solamente hemos dado vueltas por los pasillos durante todo el día de hoy, básicamente. Nada más que hemos dado vueltas por pasillos hoy. Y mayor monos también, si es que nos hemos vestido ya de todo en este barco. Nos conocen, nos tienen fichados ya. Bueno, hemos llegado a la zona esta. ¿Ahora qué? Ahora a buscar. Si hacer que esta puerta es imposible, tendremos que encontrar otra ruta para entrar. Esta habitación está justo encima de aquí, ¿eh? Sí que ya lo busqué yo, ¿no? No te preocupes, poderes detectivescos activados. ¿Desde cuándo hay un enemigo en este pasillo? No lo recordaba. Guardemos de forma aleatoria. Podemos descansar aquí. Descansados estamos. No me gustaría tener que enfrentarme al enemigo porque sí. Pero necesito libertad de movimientos. Tú estás campeando esta zona porque tenemos que luchar contra ti por narices, ¿eh? Nah, está descaradísimo. Vale, luchemos contra él. Para que me salgan más mantarrayas de estas. ¿Ok? Electricidad sí que debo tener. Sí. Serpientecilla mata. Uh, guay. Vale. Ha sido un trámite un poco porque sí. Podemos continuar. Subió hace nivel por ahí, no está mal. Uh, buen mono. Matarukaha me gusta más que Tarukaha. Nada más que porque es más... Uh, también. Uh, one shot kill es bueno. El problema es que solamente es contra un solo enemigo. Pero es daño severo y tenemos francotirador, o sea que... Va a ser una hostia como un piano de disparos. Así que por qué no. Bueno, queréis mancharos un poquito por fin y entrar por el no, ¿no? ¿No queréis? No, porque es que además hay otra opción que no nos habían puesto antes o no me he dado cuenta antes. Que es escalar. Como la gente que escala. Ya veo, nunca se me hubiera ocurrido... Ir por la parte de fuera, escalar por la parte de fuera. Yo a mí tampoco, pero he utilizado mis poderes detectivescos innatos. Quiero decir, somos ladrones fantasmas. Podemos utilizar sitios que la gente normal no tiene acceso. Esto no es precario en absoluto. Para nada. Espero que tengáis seguro de vida. Uh, y hay más sitios para escalar también. Así que podría aventurarme más hacia adelante, pero... No parece que haya nada. Sigamos escalando. Si salto no... Ya me explicarás cómo lo haces, porque vamos. Ni Magic Johnson. Si tú lo dices, ¡vale! ¡Dios, este barco es increíblemente grande! La habitación de nuestro objetivo está más adelante. Esperemos que mantenga su ventana abierta y si no la podemos romper. Por dioses, ¿de cuándo tenemos respeto a la propiedad ajena? Sabía yo que tenía que haber algo por aquí. Agua de sorcismo. Uh, no recuerdo qué hacía, pero recuerdo que era buena. ¿Cuál es la habitación? Yo seguiré saltando por aquí de forma aleatoria. Ya, vale. Está indicado en el mapa. Maravilloso. Uh, la mantiene abierta. Espero que sea la suya. La habitación del objetivo está justo ahí. Ya veo. Puedo sentir a alguien dentro de las paredes. ¿Deberíamos entrar? Sí, sí, sí. Si ya no estamos guardados y hemos hecho todo. Muy bien, aquí ya vamos. Veamos. Siguiente semijefe. Y luego el limpiador. Y luego yo, que sé qué más me van a tirar. Ese debe ser el presidente de la compañía. Voy a ir para allá. ¿Y por qué no nos enfrentamos? Nunca han salido bien las negociaciones. ¿Por qué contigo va a ser distinto? ¿Tú no eras la antisocial? Simplemente... ¿Tú sola? Simplemente te sientes a gusto porque también le gusta estar en su habitación sin salir. ¿Y tú a ti también? ¿Piensas que os entenderéis por eso? También. Es un presidente de una compañía de electrónica. O sea, que tiene sentido también, pero aún así. Además son cosas de electrónica. Este es mi momento de brillar, de destacar. ¿Deberíamos dejárselo a ella? ¿Para qué me preguntas? Si nunca me hacéis puto caso. ¡Por supuesto! Estoy preocupado. Es un riesgo. ¿Dónde está la opción de decir no? Vamos a tirar la ruleta de contestación que no sirve para nada. Tú, 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 tú. ¡Estoy preocupado! Literalmente, no vale para nada. Ni siquiera, ni siquiera, no. Ni siquiera le deis el beneficio de responderle. Lo que sea, al azar. Si es que la misma respuesta a las tres. ¡No te preocupes! Es como ese show donde el crío se va a comprar solo por primera vez. ¿Qué clase de show es ese? ¡Ah, esto va a ser duro! ¿Es como solo en casa o algo así, por el estilo? Eh, parece que se siente suficientemente bien como para bromear, así que puede que esto esté bien o salga bien después de todo. Solamente grita si las cosas se ponen peligrosas. Están a distancia que lo podemos ver si las cosas se ponen peligrosas. ¿Qué? ¿Quién eres tú? Disculpa mi entrada repentina, pero ha ordenado las palabras raro. ¡Esa ropa! Eres la primera persona que se fija en nuestra ropa de verdad. Nadie nos ha llamado mamarrachos en todo el tiempo que llevamos aquí. Y mira que lo hemos intentado. Quiero decir, ¿cómo has venido por la ventana? ¿Por qué has entrado por la ventana? Bueno, la puerta está cerrada y no respondías. Así que ¿cómo suponías que tenía que entrar? En Japón hay literalmente un programa que graba la primera vez que un niño hace recados solo. Todo loco. Pero... ¿Por qué? No lo comprendo. ¿Ok? Vale. Oh, pero... Sé cómo te sientes. Y además es suficientemente famoso para que lo hayan referenciado aquí, porque debe ser típico de la cultura popular de allí. Qué cosa más rara. No hay nada mejor que relajarte en tu propia habitación. ¿Una chica? No lo habías deducido hasta ahora. Pero eres un tío de electrónica, ¿verdad? Puedo ver que hablamos el mismo lenguaje, el mismo idioma. Eso no es lo que importa aquí, simplemente quién eres. ¿Es ese tu ordenador? ¿Tu portátil? Este pequeño detalle de mala atención, ¿verdad? Lo he hecho yo misma. Esto es increíble. Pensar que pudieras hacer tanto en un... En un... Aparato móvil. ¿Quieres ver los... Mierda, ¿cómo se traduce benchmarks? Las pruebas típicas de rendimiento, vamos. Puede sacar unos números increíbles. Aunque normalmente utilizo este como un subprocesador cuando estoy hackeando un sistema duro. Difícil. ¿Hackeos? ¿Te refieres a ciberataques? ¿Has oído alguna vez de hablar de Medjet? Bueno, por supuesto. Intenta no sorprenderte por esto. En realidad, sorprendete. Yo soy Medjet. Yo soy la que acabó con el falso. ¿Ah? No me crees, ¿eh? Mira, aquí está la prueba. La clave era 1, 2, 3, 4 todo este tiempo. Chúpate esa. Este es el servidor del proyecto. ¿Has identificado a todos ellos? Si quieres mi habilidad, tendrás que darme una tarjeta de presentación. Una carta de presentación. Y pensar que la página web que preparamos... Fue... Aplastada. Fue... Derrotada. Tan fácilmente. Por un... Simple... Crío o cría. Una simple cría. ¿Ah? ¿Tú la preparaste? ¿Qué parte de todo está conectado? No has entendido ya. Eso es. ¿Por qué has tenido que ir y destruir nuestro trabajo? ¿Por qué soy una ladrón? Muy bien. Era solamente porque... No podía perdonar a nadie... A alguien utilizando el nombre de Medjet sin mi permiso. Y el propio nuevo Medjet que había, se supone, que utilizaban el nombre de Medjet. Que se haya mantenido callado durante todo esto, no me lo creo. Porque vamos, el Medjet de ahí es como el equivalente Anonymous o algo de esto en la vida real. No te lo crees, no se lo cree nadie que se mantengan en silencio. Vamos. No les gusta nada llamar la atención. ¿Dónde va a parar? La atención no les gusta nada. Seguro que se hubieran mantenido en silencio durante todo el espectáculo ese de Medjet. ¿Así que por qué miraste a Medjet por los ladrones fantasma? No había ningún motivo para escoger a Medjet. De por sí. Su popularidad era conveniente para nosotros, sin embargo. Sabíamos que los ladrones fantasma no podrían ir a por un grupo anónimo después de todo. ¿Era por eso? La derrota de Medjet se suponía que iba a ser solo una actuación. Así que su auténtica caída fue... Todo un... Todo un shock para mí y a Akechi-kun. Planeábamos en cerrarlo, en acabar con ello, de todas formas. Así que realmente no interfirió en nuestros planes. Los ladrones fantasma debieron disfrutar de su momento en el... De su momento de gloria, sin saber que iba a ser tan breve. Ves, tienes que abusar de una herramienta como Internet. Bueno, la palabra abuso realmente no lo describe. El auténtico encanto viene de utilizar Internet de formas innovadoras que... Esquiven, que... Rodeen... Las restricciones legales. Pequeño, maldito... Estoy seguro que lo entiendes. Eres Medjet, después de todo. ¿No es maravilloso manipular a todos esos... Ignorantes... O... Ignorantes de la inform... Esos idiotas ignorantes de la información. Menudo... Idiota de tercera clase. ¿Ah? ¿Ah? No solamente tus habilidades son de tercera... Clase... Pero apestas peor que una persona de tercera clase. No me trates como si fuéramos iguales. Yo soy pelirroja, efectivamente. Voy a reformar la sociedad. ¿Qué idea más estúpida? No me digas que destruiste mi página web por... Tu así llamada reforma social. Eso es... Es porque soy miembro de los ladrones fantasmas. ¿Qué? ¿Te metes con los débiles y llamas eso novedoso? Mira, eso ha sido una buena. Parece que tendré que banear... Al tío que está... Detrás de todo esto. ¡Sido! Muy bien. Estamos consiguiendo motivaciones para cosas que ya íbamos a hacer. Buen trabajo, equipo. Ahora tú vas a darme esa carta de presentación. Si al final tenía que ver... Conflicto. ¿Y por qué lo haría? Me extraña que no se haya enfadado todavía. ¿Qué te parece una competición de ordenadores por ella? No seas ridículo. Preferiría matarte. Y ya está. ¡Chicos! Así que esto es lo que al final... Sigue ocurriendo al final. Así que esto es lo que sigue ocurriendo al final. Si ya lo sabía yo. No sabía exactamente cómo, pero sabía que al final tenía que haber conflicto. Y que todo está relacionado de alguna forma. ¿Quién no está relacionado todavía? Ryuji todavía no se ha estado relacionado de alguna forma. El profesor de gimnasia creo que todavía no ha estado involucrado de alguna forma. Ya aparecerá. Tiene que aparecer. Quiero suponer. Pero creo que es lo único que falta. Que el pervertido ese estuviera metido en el ajo también de alguna manera. Yo que sé. Las olimpiadas estaban amañadas y ganó la medalla de oro. Porque sí, yo que sé. Así que esto es lo que acaba ocurriendo siempre, sí. Bueno, ahora que... Tiene una. Esta debe ser la forma más fácil de cogerla. Pues no sé por qué hemos empezado por allí. Vamos a por él. Oh, Dios. Oberon y dos titanias. ¿Se sigue afectando nuclear? Esperemos que sí. Uh, parece que sí. Ok, buen trabajo equipo. Pásame el testigo. Yo hago psionico. O sea... Es siodine. Sí lo tengo aquí. Map siodine, vaya. Uy, sigue afectando la explosión. No aparecería la pose. Guay. Bueno, pues este combate va a ser fácil y sencillo. Curioso jugar a dos juegos donde me salgan la palabra psí. Por ahí. Oh, Dios. Tiene un montón de vida. Oh, Jamaón. Da igual. No funciona nunca. Confía. Uf, me ha sobrevivido al ataque. Lo que yo decía. Jamaón no funciona nunca. Tenía yo razón. Todos los demás estaban equivocados. Definitivamente. Aunque sí que lo hubiera matado si no simplemente hubiera sobrevivido con un impacto. No demuestra nada. Sigue sin demostrar nada en absoluto. Y sigo sin tener persona con... Sigo sin tener persona que tenga... Que tenga nuclear. Dependo de Makoto. Ah, y no veo qué ataques tiene. Makoto, vuelve a atacar tú. Luego te curo. De verdad de la buena. Anne te cura. Poco a poco. Poco a poco. ¿Quién ataca después? Anne, gracias a Dios. Probemos a hacer cuerpo a cuerpo. Quita algo de vida. No está mal. Di a Anne, recuperad la vida. Porfa. Que definitivamente nadie lo iba a matar de una. Es mentira. Ay, mi SP se ha fumado. ¿Cómo es posible? Nos queda medio combate sin SP. Pegámosle cuerpo a cuerpo. Es lo peor que puede pasar. Invocación. Ok. Tengo que seguir haciendo psíquico. Bueno, esto es un trámite un poco porque sí. Ni siquiera tengo que cambiar de persona. Ahora. Sería bueno atacarle cuerpo a cuerpo a cuerpo a ver si sale algún crítico. Es mi única forma de poder hacer el ataque de todos a una. Pero no tengo SP y eso es malo. ¿Será el momento en el que gaste objetos? Puede que gaste objetos. Tenemos dos opciones. O gastar un objeto que hace daño nuclear. O gastar un objeto que recupere SP a Makoto. Creo que en principio voy a utilizar lo de nuclear. Aquí lo tengo. 50 de daño no es nada, pero solamente me importa que se caiga al suelo. Mis objetos. Los he estado guardando para coleccionarlos para absolutamente nada. Pero es lo que ocurre. Este objeto es valioso. No usarlo nunca. Ah, mierda. No se han muerto del todo. Haber recuperado SP hubiera sido mejor. Makoto. Podemos seguir haciendo esto. Pásame el testigo. Yo me encargo de los otros. Tampoco es que tenga una cantidad de SP exagerada. De hecho, solo puedo hacer este ataque y ya. Esperemos que sea suficiente. Y el resto ya sigue cuerpo a cuerpo. Esperemos que no vuelva a invocar. Es lo que quiero decir. Si no vuelve a invocar, ganamos. Si no, habrá que esperar más tiempo. Que alguien mate. No invoques. Que no invoques, cansaliebres. Dos veces además. ¿Me puedes recuperar SP? No, estamos centrados. Lo cual quiere decir que el ataque es más mejor. Y más bueno. Y mejor. Pero no SP. También podría hacer daño. Psicodélico. No tengo. No tengo, creo. Mi alternativa es cuerpo a cuerpo y que le den por saco. Al fin y al cabo, el del medio se muere. Las otras dos nos podemos encargar de ellas. A base de más cuerpo a cuerpo. Me he equivocado al ataque. Quería atacarlos a las dos a la vez. De todas formas, he fallado tristísimamente. Pero el SP escasea muy, pero que muy mucho. 500. Estamos centrados. Quitamos una barbarie. Así que, de todas formas, no vamos a tardar mucho tiempo. 300 con un ataque medio. 500 la otra. Oh no, Freiline. Ataque normalito. Eventualmente. Este jefe me va a dar dineros. 9.000. Y experiencia. 5.500. Pero esperaba un poco más. Nivel 59. Seguimos teniendo poco nivel. Técnicamente, yo creo. Y el gusano sube de nivel. Mejora eléctrica. Interesante. Esto se puede ir a tomar por saco. Nunca uso esos estados alterados. Es que nunca. Como paro, los jefes no valen. Okidoki, tenemos la carta de presentación. Hacer. Crear ese falso medjet no era la única cosa mala que hiciste, ¿verdad? Quiero oír tu secreto más grande. Tu mayor secreto. La investigación de la ciencia. De la ciencia cognitiva. Porque por supuesto que vamos a hablar de esto ahora mismo. ¿Qué hiciste? Suéltalo. Después de extraer los resultados de la investigación, borré cualquier resto de la información original. Después de eso, encripté todo lo que teníamos y lo puse en un dominio inaccesible para la gente normal. No te equivoques conmigo. Sin embargo, no sé nada sobre los ataques mentales. Sido, ¿qué demonios está investigando? No importa lo que fuera. No dejaremos que abuse de ello. Ah, y ahora vamos a ver cómo abusa de ello. Sido, abusa de ello. ¿Qué cabrón sigue teniendo el maletín con la A? Se quería ganar nuestra confianza no mostrándolo, pero ahí lo tiene. Qué ridículo más grande. Todos los medios de información están apostando por el inevitable primer ministro Sido. Por la inevitabilidad de que se convierte en primer ministro. El público también te adora. Solo llegamos tan lejos gracias a ti. Me siento honrado de oír eso. Ahora tengo un favor que pedirte. ¿Y qué puede ser eso? ¿Qué es? Es sobre los leales... Nuestros leales... Los leales clientes de los ataques mentales del negocio. ¿Qué tal si te deshaces de todos los que creas que son sospechosos? Justo en este momento, pero la elección va a ser pronto. Correcto. Cuanto antes mejor, porque ya digo, no es sospechoso en absoluto. ¿Por qué tan repentinamente? ¿Ha ocurrido algo? Nada en particular. Pero si algo fuera a ocurrir, ya sería demasiado tarde. Entiendo que puede que estés nervioso, pero ¿por qué no mantenerse calmado y esperar hasta después de las elecciones? Me gustaría sacar toda la basura antes de mi inauguración como primer ministro de esta nación. Por el bien de mi victoria absoluta, necesito que todos los orígenes de la ansiedad, todos los focos de ansiedad, sean extraídos, apartados tan pronto como sea posible. ¿Ansiedad? ¿Nunca mencionaste esas cosas antes, Shida-san? ¿Entiendes lo que significa cruzarte conmigo, o sea, oponerte a mí? Haz lo que te pido, contaré contigo. Esto es demasiado repentino. Estúpido maletín. ¿Podría ser? ¿Estar en su mente le altera de alguna forma la personalidad? Nunca habíamos visto esta reacción antes. Ya era paranoico el tío de por sí. Pero sí, si de alguna forma se libran del limpiador antes de poder conseguir su tarjeta, estamos jodidos. ¡Gracias! 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 Gracias.